1, 2, 3, dale Vámonos de hacer, mami, vámonos de hacer, vámonos de hacer, y se tan reposito En el malo, en el malo Esa quiere que le den un que le den Esa quiere que le den un que le den Esa quiere que le agarre, que la fete, que la rosa, y me pide que le den y que le den Esa quiere que le den un que le den Esa quiere que le den un que le den Esa quiere que le agarre, que la fete, que la rosa, y me pide que la den y que le den ¡Vámonos de hacer, mami, vámonos de hacer, y se tan reposito ¡Gracias!